El número 10, cartón amarillo, tiene que salir con un tiro libre el equipo del Deportivo. 18 minutos, casi me marca el cronómetro. Este segundo tiempo está 0 a 0 todavía el partido. Está acomodando la pelota de Guillermo Cotumbrio. La va a colocar hacia arriba. Ahí está Anselmo, cerca del área. Está Cantera también, centro que va. Gana con golpe de cabeza, complementa, sacando esa pelota. Sosa quedó cerquita, Murillo tiró para Cantera, le va a pegar. ¡Tiró! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero gol! ¡Gol! 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 Del Deportivo Maldonado, a los 18 minutos, cae el primer gol de la noche y del partido. Primero ganó Cantera. Después les quedó la pelota a Anselmo al final. El que le mandó al fondo del arco, que yo no sé si nos rebotó en un hombre. De Liverpool. Y a los 18 minutos, el Deportivo se pone arriba, cantando el primer gol de la noche y del partido. Deportivo Maldonado, 1. ¡Liverpool, 0! A los 18 minutos del segundo tiempo. ¡Gol de Superruca! Marcelo, ¿Ustedes divisaron desde ahí quién fue? Si fue Anselmo o Cantera. Sí, mitad para cada uno. Mitad para cada uno. Para mí, este es de Cantera. Hay una situación entre Anselmo y el defensor de Liverpool, no sé si logra hacer algún contacto. Ahora, para mí, cuando el arquero la saca, en el primer momento, era gol. Y ahí es gol de Cantera. Bien, perfecto, Che. ¡Qué lindo! Mirá vos, a los 18 minutos llega el primer gol de este partido. Cuidado, Miguel. Hay conversaciones de Jorge Bava con el cuarto árbitro. ¡Gol de Superruca!